Mazo 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 حك فيكم شاف قلامي الأسود والفضي اللي وبوي عطان إياه مو بعل طاولتك هي بس اختفى في وايد أشياء بدت تختفي في البيت قلم وبوي على البيتي الخاصة بالمفكات الصغيرة أساور سارة صدق غريب شكل في حرامي في بيتكم سالم لا تستخف دمك أنا ما استخف دمي في حرامي موجودة هني ما عندنا حرامية حد منكم شاف عقدي الفضي؟ لا أمي إن زين إذا شفتوه هاتو عندي بعتك الظن هنا ما في حرامي؟ أعتقد نحن لازم نتحرف الموضوع هذا اللي كنت أفكر فيه إن زين إذا كنا نبغي نمسك الحرامي لازم أول شي نجهز له كم من كمين أكيد أكيد بارك بارك إن زين بسكر المكيف بارك 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 سكرت المكيف بدت فين بعد شوي بارك 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 يمكن بدايات المرض أنت مريضة؟ بارك 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 أمي أمي شو حبيبتي؟ ما أدري شو بلاها بيبي طول الوقت تقول بارد لا تحاتين باتصر بالبيطري ها ها لما الحرامي بياخذ الخاشوقة بيرن الجرس وبنقدر نمسكه والحين خلنا نيلس نتريه هذا الحرامي ها ها آه يدي خوفتنا أسمحوا لي يا عيال بس انتوا شو سوووا تحت هنا؟ نحاول انننننرى حریح شوي لا نحن بلا الأسبوع هذا كان طويل ومتعب بزين بس أنا بغيت عرف إذا حد فيكم شاب منفتاح سيارتي ما مقادر ألقاهم؟ Probablemente me dejé en el carro, la misma vez. Este es el lugar primero que hablé en el lugar. Están todos los lugares que no sé. ¿Por qué me gustó? Nosotros no queremos hablar a nadie sobre las actividades. Son estas actividades sonreras. Pero yo no es en el barrio. Hoy en el barrio está en el barrio. Pero el barrio tiene un barrio de carro. Eso es por lo que dice. ¿Sálam? ¿No te va a ser mal? Vamos a ver. Oh 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 Ay Oh Ay Oh Ay Oh Oh ¡Ah! 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 ¿Qué es este? ¡Ah! ¿Aaah! ¿Aaah? ¿Aaah? ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Ah-hah! ¡Muy bien! ¡Ana la cocina del bea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-hah! 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 ¡Bared! ¡Haya que te fúbilo! ¡Más desculpado! ¡Oh! ¡Apás, ¡Apás! ¡El názaral es mal! ¡Ena mucho miedo a mi bebé! ¡Túl el día, ¡ahí! ¡Bared! ¡Bared! ¡Túl bared! ¡Túlmán todo el día! ¡Dale a mi a cintura! ¡Bared! ¡Bared! ¡F descripta! Si me pidió, la gente está aquí en la cabeza. ¡Sí! 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 ¡¡Ah! ¡Eros, está aquí en el vaso! Ah, ese podcast infinita es tan lejos eder Chud論te, ¿ ¡Bared! ¡Bared! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Legas! Tengo una idea... ¿Qué es lo que hacemos de un lugar en el que nos trae el lugar en el que nos trae el lugar del que nos trae el lugar? Y si hay un lugar en el que nos trae el lugar en el que nos trae el lugar, tendría que tener una urea el lugar en el lugar. Pero ¿no se trae el lugar? ¡Balabot! ¡No se puede ver! ¡No hasta nosotros! ¡Nano tiene una ciencia de una ciencia de la forma en el lugar en el lugar donde nos trae el lugar en el lugar de la persona. ¡Feciría en el lugar! ¡Héy! Ahora, déjadme ustedes, porque es difícil saber dónde le meten el cibre, pero no se ve. ¿Vale? 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 No lo ve. ¿Tú? ¿Vale? 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 Nosotros, en realidad, estamos en un lugar que se ve la gente que se ve en el tránsito. Este hombre puede convertirse en un lugar por años que se mantiene el esfuerzo que se mantiene en este lugar. Puede que haya un hombre en este lugar. No hay nadie de una familia que sea un hombre. No hay nadie que pueda convertirse en este lugar. ¡Extefe! No, no. El trabajo de trabajo en el búsqueda. ¡Hazer, Mansoor! ¡Ahora! ¡No! ¡Aثار خطوات الحرامي! ¡Aخيرا! ¡No! ¿Puedes verificar las otras cosas? ¡Hazer! ¡No! ¡Hazer! 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 ¡No! ¡Hazer! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sالم! El resultado del hará me ha dicho que es el lugar de mi lugar! ¡No! ¡Pero no! No hay nadie que se acercie de que se hagan a este lugar. ¡Pero no! 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 ¿Piepie? لازم تنحط في الحجر الصحي هي تعاني من المتلازمة جنون البغبغاء واخاه يكون قاتل أنا لازم أرجع الحين العيادة وابحث بشكل مفصّل عشان أمنع انتشار وباء البغبغاءات في المدينة النظارة الغلط Si era el lugar, me quedaría en un lugar seguro. No creo que podamos guardar el horario. El costumbre está muy alto. ¡Ah! 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 Soy Heb盛 ¡Ah! - T salvo, ¡ah! Pero todos Вас ¡ah! ¡Io! ¡Ah! 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 ¿Qué? Yo no entiendo lo que me entiendes, ¿me entiendes? Creo que es un salmón. Yo no entiendes el salmón. ¿Eso? ¡Oh! ¡Eso es un buen jugador! ¡Mufentaje, mi cariño! ¡Golami! Baby tomó de todos ellos Y mezclExes de Getting esa Todo todo quiere competir en el valor que estir thấy ¡Haro! ¿Yú case, Baby? ¿No tiene one situación? No ¿H Croatia n usingéoso costumbre? No ¡ Java! So Lingua va muy alto Giving el Señor servicio ¡Vamos! ¡Vamos conmigo la suerte! ¡Mamín! El cabello es un cabello. ¿Vale? No, no, no. ¡Los cabello! ¡Los cabello! ¿Puedes romper el cabello con tu cabello? ¡Vamos a ir a los cabello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cl진ó un video sin audio? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas de un video sobre el periferado y el fero? El periferado era un vistazo al animal esencial. ¡En el periferado era un solo al cuerpo de cuerpo del pasado! Pero el periferado conocen que el paciente era un cuerpo en el cuerpo. y le hicieron lo que le hicieron hasta que se quede entre los dos. Yo llegué a los días que se convirtieron en el primer lugar. Usem a usarlo. ¡Ahhh! 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 ¡Yee! ¡Hmmm! ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Anaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡No me estamos cosiendo! ¡Gracias! ¡Estéadado! ¡Séadenill miren! Con la presión que tenemos un patente de gremios. ¿Qué es la cabello? Hayas dos patentes de gremios. ¡Un licitado! ¡Vamos por acá! ¡ören a unos cientos de gremios que estén enב�áforados! El patente de gremios no sé! ¡Ey! Ahúd Me decía Dónde Están Tut Richardson La De Aquneo Tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ayudarnos a ser una buena opción y nos ayudarnos a un equipo de la gara y nos ayudarnos a usar una espada ¡oh! ¡ah! ¡ah! si me hubiera una espada ¡ah! 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 El suelo se fue después de ahí ¡ah! ¡ah! ¿está bien le golpeado con nosotros? ¡ah! 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Regresar, regresar al video. Y yo soy el que buscan el dinero real. El tema es fácil Pero acercarse al bias. Es decir, el pollo en el acero y el az talk en el azgar. No tienes que hacer marcha con mucha función. Yo no sé qué hice. ¿Lo viste? Ya he hecho! ¡h ¡ah ¡ah ¡ip! 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 wid, mi pi combinations por cinco minutos así». ¿Qué tenéis weirdly؟ ¿Cuál es la plana? Tú se te dirijos, primero que me estuve de la hipsteria. ¡Ahhh! ¡AAhhh! ¡Ah, ah, ahhh! ¡Ah, ah! ¡Aah, ah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡El escenario es el escenario! ¡El escenario es el escenario! ¡Aaah! ¡Mazmor! ¡Nos necesitan una areda aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 si lo sessions elements en könnte las normasMartín ¿όiron어� offense? ¡mmm! ¡صartР Libertad! ¡Sus�們! ¡Susmosеры! ¿Crees que los muertos harán? ¡Aiúna tchobu! ¡Majana! ¡Héhé! 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 El asero es la nueva sociedad y para que tengan un conocimiento y de acudir todos los que hicieron el adorado decidimos decirle a estos cuándo y tendremos con estos cuándoos y tomarlo con tu bebé y nos invitaron a todos los días ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Y por favor, ¿qué es lo que quédan ustedes? ¿Qué es lo bonito? Estos dos van a ver la salida de la receta de la caja de la caja. Será que se va a ser una experiencia de una gran experiencia. ¡Oh! ¡Rigio! ¡Eso es un buen trabajo! ¡De verdad no va a ser bien! Ya, ya, la tarea no tiene nada más fácil No entiendo, no tengo ni que verla ni en serio El soño me quedó en donde no ese ¿Las ver? El tema es fácil ¿Qué es lo que se ha hecho? Es cierto que el guaje va a ser un guaje, pero yo trabajo a lo más que sea. ¿Vale? ¿Vale? El guaje el guaje va a ser un guaje muy grande en el guaje del mundo. Cuando se salió al guaje en esta guaje, se va a cambiar 1000 veces más de la guaje del guaje. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? La única cosa que tengo ahora es con el guaje. ¡Pero que se salió! Probablemente todo va a ser bien. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé si crees que el viento se debe de ser perfecto, pero no es suficiente. ¡Aaah! 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 ¡Ya hayan, ¡anqueba! ¡Aaah! ¡Aah! ¡¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡AGL-müisinn! ¡ LIKE pornografية! ¡Aaah! 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 ¡ Emergency Paulique, Pero eso si lo puedes mover. Mira un poco. ¿Bienes que te accedí a la acción de la acción del suelo? No hay muy bien. ¿Qué te ha hecho ahora? Accedí a la acción de la acción del suelo. ¿La acción? Voy a ver la acción del suelo. ¡Masor! ¡Vale! ¡Se coughó! ¡Bónde, ¡ay allá! ¡Vámonos! Después, mi necesitas reírir bien. Como quien sabe. Además, hemos de ten un ataque probablemente más rápido. O, tu cartón. ¡Petle! ¿Qué es eso? Creo que es el problema que te pierdas. ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo más poder hacer en la ciudad cuando me salió el diseño del diseño del diseño del diseño! ¡Puedo hacer un poco de tiempo! ¡Súper qué puedes hacer con el diseño del diseño del diseño! ¡No tenemos tiempo suficiente! ¡Hacimos! ¡Aaah! 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 ¡Manصور! ¡Can de ser tomada el diseño del diseño del diseño del significado! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¿ pests, ¿no? ¡M���as que después haya sentado la vaga sobre ese tema! ¡Aaah! ¡Aaah exactamente lo menos! no la verdad, también debesbands fascinar la vaga finalidad visual! ¡La habitación trasara que un clase maratosa! ¡Aaah! La primera vez que se ve, la primera vez que se ve, la primera vez que se ve. ¿Y te voy a hacer algo donde no se ve? ¿Y te voy a hacer algo donde no se ve? ¿Y te voy a hacer algo donde no se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Yani, como el soz de otra vez, te voy a hacer algo todo el día? ¿Hoo? ¿Mifel el soz? No, no, te voy a hacer algo todo el día. ¡Aaah! ¡Belazabt! Y ahora ya conocimos un poco, necesitamos ponerlo en un lugar que se pueda llegar a la forma de la naturaleza. ¿Qué es lo que se ve ahora? Dejadme hacer algo de la naturaleza. ¿Mansúr? ¿Estás seguro que te voy a hacer algo? No, en realidad no. No, estoy seguro que no voy a hacer algo. Pero hay que hacer algo que hiciste. ¡Vámonos aquí, la cadáquita! ¡Aaah! 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 ¿Puedes ver tu opinión? ¿Puedes ver tu opinión? ¿Puedes ver tu opinión, señor? ¿Puedes decirles que el color blanco y el color blanco? ¿Há? ¿Puedes ver tu opinión? Sí. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver tu opinión? ¿Puedes ver el baño? ¿¡La boca? ¿¡La boca ¿! ¿Esta razon? ¿Puedes ver tu opinión? ¿Habes ver tu opinión? ¿¿Me quedan? ¡yl depad! ¿Puedes ver tu opinión? ¡No te preocupes delante! No tengo un opinión. ¡En mi opinión! ¿Puedes ver tu opinión? ¿Puedes ver tu opinión? ¿Puedes ver tu opinión? No, ¿a amor? ¿Lens bien? Si te ver visions, te iré para mí. ¿Puedes ver tu opinión? ¿Entonces que no tienes opinión? Hmmmm, creo que debemos hacer un problema. Eso es lo que yo pensé. Enzén, si queremos que nos acompañe el harame, debemos hacer lo primero que nos acompañe. ¡Ok! ¡Barek! 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 Enzén, ¿verdad? ¡Barek! 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 Y mungkin para empezar el med cheated. ¿Vadías? ¡Barek! 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 ¡Como es! ¡Móncor! ¡BARET! ¡Dale! ¡Dale a la mesa! ¡Dale a todos esto voy a dejar en adelante! ¡BARET! ¡BARET! ¡Dale a mi madre! ¿Qué traigo? ¿Cómo te ha grabado mi hija? ¡Bien a tiempo para decirle a mi hija! ¡No puedo decirle a ti. ¡Voy a suerte y a mi esposa. ¡Suscríbete! 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 El nabaral es el malo. Perdón, ¿dónde dije el bachbacha? ¡Barrad! ¡Barrad! ¡Aaah! ¿Dónde estáis? Tengo una idea, ¿qué crees que vamos a hacer el comienzo y vamos a poner el lugar en el lugar? El cepilloso. Y el malo derecho del piso del piso. No, sino ese es por ejemplo. ¡Cuidado! E incluso el bachbacha. El cero del piso. Pero el balo del piso por aquí. ¡Aaah! Pero es rápido saber cómo se pongo el piso del piso del piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sالم! El visible el héroe era una hija de escocesos! ¡No! No, 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 no. ¡No hay nadie que se sienta con quien esté tan shareado en esta situación! ¡Sólo no, no! ¡No, no! ¡Nos lo dejamos en Sالم! Oh no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces con mi cabeza? ¡Bien! ¡Rasas que se agotó en el cábulo! ¡No! 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 ¡Ah! He ha 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 Afro de ella, ¿Te pude decir que es este? Sí, Silo, ¿En cómo te pueden ver el esposo de mis hijos? ¡Vale a ver, ¡venis! Esta camcada muy cómoda, ¿verdad? Tienes que funcionan esas trabajo, ¿verdad? Quiero decir, yo agradezco a tus Şükeles, que te trajo los maquillos para la Comunidad de los Javons. Me siento el trozo, pero no sabemos nada acerca de este este tipo. ¿Qué lo necesitas? Hagan la impulsión ¡Pero ver qué? ¡Ela dinámica! ¡Ela dinámica! ¡Ela dinámica! ¡Vamos a seguir! ¡Ela dinámica! ¡A esta es la gran fuerza que podemos imaginar para lesta para nuestra vida ¡Ela dinámica! ¡Ela dinámica! ¡Ela dinámica! ¡Ela dinámica! ¡Es imposible! ¡Ela dinámica! ¡Muy bien! ¡Ela dinámica! ¡Vamos a ayudarte en la dinámica! ¡Ela dinámica! ¡No es marcarna! ¿Qué opinas? Yo creo que es más grande. Pero yo tengo el conocimiento. ¿El conocimiento? ¿Tú crees el conocimiento? No. El conocimiento es el conocimiento. ¿Puedes necesitar dos? ¿Nano? Si te envíes todas las informaciones sobre el sube, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es la estrategia y la ríos? ¿Puedes seguir? ¡Gar el bach! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta lo arrancamos. ¡No! ¡Ya, ¡ay, en el 20! ¡En 15! ¡¿En 20 o 30? ¡Vas a ver! ¡A pronto, seguro! ¡Wow! ¡Varemos a 40 o 50! ¡ ¡Las cantidad a 60! ¡Muchas dal 50! ¡Yuele, moving! Piensozeene ¡Cudo abd ago! Jampusca eso. Unien�capado de toe ¡Vamos a ir a la turquía! ¡No me sientes con el trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nاصر 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 ¿Qué tal? ¿No ves mi trabajo en el desarrollo de la comunidad en la zona de la zona de la zona? En internet dicen que hay un tronco de tronco de tronco de tronco de la zona. ¿Claro ese tipo? ¿No? No, tronco de tronco de tronco de tronco de tronco. ¿Pero? ¿Pero? Me dices que tronco de tronco de tronco de tronco de cada zona de indonesia. Y para el aprendizaje de 18,307. No, pero tronco de tronco de tronco de flores. No tengo tiempo para hacer esto. Con d bye megapí�na del cronco de tronco de tronco de tronco de tronco de tronco de tronco de tronco. ¿Te das? ¿Qué es lo que creo que me está preparando? Es una solución de saldo de tren. ¿Estar a tener vóью? No, no tengo tiempo para crecerla. Cómo me 도aditaríamos para ganar. Ya sé. Ya Mansoor, y yo realmente me siento. Como ya sabes, la salud es sobre los derechos de los ciudadanos. En general, Nacir va a ser con ustedes. Pero tengo un trabajo muy importante. Los chicos no van a hacer ningún problema. ¿Verdad, chicos? No, no, no. No, no. ¡Muchas mal! ¿Muchas mal? ¿Nosotros? ¿Puedes ser posible para nosotros? ¿A mi abuela? ¿Muchas mal, bien, bien. ¡Vad, Dios mío! ¡Muchas mal! ¡Vad, Dios mío! ¡Vad, Dios mío! ¡Vad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no escucho nada de suerte de suerte y suerte de suerte. ¡No! ¡No! Y suerte de suerte de suerte y suerte de suerte. ¿Eso es? ¿Tiene el cubo de? ¡Era que no! ¡Nicando un cofíjín aquí! ¡Sero! ¡Por acá el suerte! Ha 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 Nاصر Sí ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No se mueve el ternín no se mueve en el lugar Náno se ha terminado de nosotros Náno, ¿puedes ver el ternín del comodo? Náno, ¿qué es lo que está pasando? Hacemos el ternín del comodo Ahora se ha terminado ¡No! Cuando se mueve el ternín de las mujeres se sentiría que uno de ellos es un poco más pero por lo tanto, se puede usar la esposa de la esposa se puede pasar de 8 horas en la cabeza ¡No! ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 si te veo en mi camión, ¿qué te miras? ¿Te ves un ternín del Comodo? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué te ayude de mi mamá? ¿Aquí tiene cuatro espacios que se acuerda con un saludo en el arroz? ولكن بعد فترة بقيت لدينا ثلاثة وبعد أسبوع بقيت اثنتان والآن لم يبقى لنا سوى جاموسة واحدة لا تستطيع أن تعطينا الحليب لشدة خوفها من التنين عندي فكرة نقدر نقلم فيها التنين درس ما ينسى تعالوا مائة متر خمسة سبعين متر خمسين متر شفت 12 متر 10 أمتار أمطلق 3 either اشترك ó dif ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes de amor desde el tiempo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, Silvia? Estoy muy bien, esto no puedo ver ¿Dónde empezar de me conceder? Te Ci es la cuida de mi ¿Aиныestas se encantó que no puedo ver? ¿A qué estás escuchando? ¿O incluso un poco? No, ¿por qué me preocupes? Yo tengo una historia de los hijos Muchos miembros que me dicen algo Y me obligan a los hijos ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el punto? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No te preocupes, ya Sالم ¿Te acuerdas todo lo que te acuerdas? No, 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 no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿다는 ¿Qué hay? ¿¿Qué tal metaphoris? Can una rozgada algo reale ¿Dónde? ¿dónde se le abre el hueito? ¿Dónde está el hueito eterno? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, 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 no... ¿Qué tal? ¡Sílish, ahí,jenno! ¡Hátalo hay! Llegate ¡DeCámenos! ¡Dónde está ya Survey, ataque tutedar un bloqueo No podemos hacer una forma de hacer una forma de la casa. Hay que hacer otra forma de ayudarnos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te hagan? ¿Qué es lo que te hagan? Si nos pide a la casa. ¿Tiene que ayudarnos? No tengo que irme a la casa. Lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, emma, hola, emma, ¿estás en serio? ¿Qué haces eso? Sí, ¿¡Mansur! ¿Qué haces aquí? ¿Elus te nazionan? ¿Abrado? ¿Es que ese ábrado? ¿Abrado? ¿Lo haces? ¡Sálim, te lo granpilando el zorro y no puede salir a la encuentra con la mallera. ¿No puede evitar que nos trata de hablar? ¿Jóهرة al zorro? ¿Qué te dices? ¿El mejor que lo haces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Déjame ver cómo puedo ayudarles ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te ha visto en las grandes localidades que vimos en la ciudad? Pero después no te ha visto nada. Déjame ir al barco y traigo 4 de ellas. ¿Qué te ha visto, mamá? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo casa con el canzón y te quedas de la quema, ¿sí? Podría que te dar el canzón que te va a ver, ¿no? ¡Alea el Díl! ¡Alea el Díl! ¡Alea el Gállera! ¡Gracias por esta la gállera, mi hija! ¡Alea el Díl! ¡Alea el Díl! ¡Alea el Díl! ¡Alea el Díl! ¡Suscríbete al ameerá yázemíne, ¡el jameílá! ¡Ooo! ¡Yáme yصلúen! ¡Bénésحب el ráfjá! ¡Bénésحب el ráfjá! ¡Bénésحب el ráfjá! ¡Bénésحب el ráfjá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Casetna wصلت للنهاية! ¡Kle el báquí enna neshكركم ala elhózor ¡Otosbuchon ala khair! ¡Ahora, no! ¡Brabajo ya híblad! ¡Kan التمثيل! ¡Aha... ¡Muqunع بشكل جميل! ¡Llizf! ¡Yáme hey! ¡Hádi حلاوة يا سالم! ¡Dawrót جوهرتك! ¡Bes mai hacijaltá! ¡O después! ¡Tذكرت أنne عندي حلاوة في شنطتي! Así que no era una de las cosas que me gustó, pero no me gustó. No, 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 tú eres una de las cosas que me gustó. No, no te gustó. Pero tú me gustó. Pero tú me gustó. ¿Tú tienes alguna cosa que te gustó? No, no. No, no. Seguí todo. Oh, me gustó otra otra vez. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No te dedico en el trabajo, ya Fuduli. Yo sé qué ha hecho. ¿Vale? ¡Habaste! ¡Habaste! ¡ physis! ¡ Rey! ¡ ¡ ¡igna para que no viniera más allá! ¡Arribando! ¡Esta es fácil! ¡Esta es fácil! ¡Esta de alguien que venga a tragar el fútbol! ¡Dónde que salga! ¡Necesitamos el viernes! Oh! ¡Husう? ¡Husup! ¡Husupor! ¡Nos no necesidad de nosotros! ¿Habed? ¿Todo todo? ¡Aaú, el rey de mi Schoen, del rey de mi... ...y el rey de la cual pasea solo en este jardín. ¡Va que las cosas son líneas muy buenas! ¡Nos vemos en la que os pongan sus coches! ¡Aaú, ¡aháá! ¡Ahí estoy bueno! ¡Hacía de algún Orchestras. ¡Aaú, el rey de ahí! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡No terminamos! ¡Nemos que nos acompañe el tiempo! ¿Qué? ¿Cómo? No sé si no lo sé. Pero si no nos dejamos antes de llegar a la ciudad, tendremos una gran parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Losom! ¡Vamos en la manera de que nos quede que nos quede en esta Tucson! ¡Tiene que tener en la institutions de la Apple Blonde! ¡Gracias! ¡Náno! ¡Vamos en el momento de la secrets! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ex crank! El otro lado está dentro ¡Muy bien! Es un lugar muy rico No es fácil de llegar Debemos encontrar una forma para entrar y verlo ¡Muy aquí! ¡Salem! 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 ¡Entrucuamughanahenahenahenahenahenahentahesoahenahenahenahinceă ceilinggile a un moon morënahenaheenahenahenahenahenahenahenahenaheens dette sac helmet y lagbya y ceiun omie en cvete y Chang' Ihnen en out weg esen aparte de ceci cij cuata demoncar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hu! ¡Huu! ¡Huu! ¡Italán, ¿qué más? ¡A reservad que no hay otra no te caballa! ¡Mucho! ¡Los otros los demón saben que los chicos son los brazos. ¡Equí bueno que te dejamos en ese segundo lugar! ¡Cuelesermanos y todos los hermosos! ¡Hay! 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 La historia es la historia de la sociedad y para que se descansele a la forma de entender todos los que hicieron a la madre decimos a los que decidimos les enseñamos a la forma de llevarlo y traerlo con el pueblo y se les acuerdan de ellos ¡Ahhh! 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 ¡Claro de novedad! ¿Claro cosa fue el buen trabajo? ¡Eres dos! ¡Eres un buen trabajo! ¡Un ero dibujo! ¡Es raro! ¡Sus! ¡Ah! 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 ¡Yákle! ¡Yákle no hay algo nada fácil! No sé si tiene nada que una playa, ¿qué hay que ver? ¡Gracias! Es un gran esfuerzo en el agua en el agua en el mundo. Cuando me quedé en el agua, me quedé en el agua. Me quedé en 1000 veces más. Me quedé en el agua. La única cosa que tengo en el agua es que me quedé en el agua. Solo me quedé en el agua. Seguro que todo lo que me quedé bien. Veo. Oof. Me quedé en el agua una vez más. El agua, luego vas a trabajar. ¡Dale! ¡Dejamos de salir de aquí! ¡Dale, ya tenemos que poder. ¡Sedle! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 No creo que el lugar se debe de ser, pero este no es fácil. ¡No! ¡No! ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¡Verdad!! ¡Verdad! ¿ester dragging your sogen! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esta y va el turno dealies! El es de Nieto de하신 dos de군 incêpa y lose jugos veranos. ¡Verdad! 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 ¡Verdad lo que tienes que hacer para sostener este Burning Man, ¡Suscríbete al canal! 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 Nunatsé hay 부분. Como ya no puedes ver, IEMAN, î zombie robó muy importante. Olé Earth mback ¡Suscríbete al canal! Elna es un gran abonente y le damos al canal que nos recuerda. ¡Suscríbete al canal! Eh해�es Hmm, creo que parece que escribe Aaaaaa ESRUCHA ¿Aa ¡Susco! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡No, no! No puedo saber más que en la casa cuando me salí a la piscina de guardia. Tu me pidas�� un poco de tiempo. ¿Uno puedo ver qué es lo que buscas con la piscina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Esta es todo lo que estaba en el camino! ¡Muchas de estar en el camino! ¡Muchas de estar en el camino! ¿Puedo decir? No creo que se acercó el señor Ali ¿Nasar? 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 ¿Qué te va? ¿No te veía trabajo en la sociedad en la ciudad de la ciudad? En internet dicen que hay un tánánín de la comunidad en la ciudad de la ciudad. ¿Puedo decir eso? ¿No? No, no. Tánánín de la comunidad en la ciudad de la ciudad. ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Andonesia ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que la ciudad de Andonesia? ¿No? ¿No se haces nada de hacer en la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿No? No, no. No, no. ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¿Puedo decir que el tánánín de la ciudad de Andonesia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no escucho nada de suerte de suerte y suerte de suerte. ¡No! ¡No! Y suerte de suerte de suerte y suerte de suerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Rekidlo! ¡Gatle que hay algo ahí! ¡Sara! ¡Fuco! ¡Shiara! ¡Guau! Tampoco de la hacer la que uno de los soldados con Internet. ¡Fate! ¡Nاصr! Miren. ¿Qué pasa ahora? ¡Nosir! ¡Las locas! El tennín no se mueve a un lugar. ¡Nánu se dejó de la casa! ¡Nánu! ¿Puedes conseguir que sepa analizar el tennín del Comodo? ¡Nosir! ¡Aquí se convierte en analizar el tennín del Comodo! ¡Nosir! ¡Ah! 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 Cuando se despeja la espalda en las espalda, se sienta una de una de las espalda de los espalda. Pero, cuando se despeja la espalda en la espalda, se vuelve a ser una espalda en el cuerpo. ¡Ah! 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 ¿Entu b-chir? ¡Ana b-chir! ¡Ana asif! ¡Ma que te a-chóf-t-de-dámi! ¡Que te a-dó-r-a-la-t-n-ín-el-comodo! ¡Ah! ¡Yabdó-an-hú-n-hú-n-f-s-t-n-ín-el-comodo! ¡Ana-thi-t-o-t-o-n-ín-el-comodo! ¡Una-t-o-st-e-s-t-ti! ¡ içi a-dó-re охorientados por unなく! ¡Ah sorbesos! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡IGHT y hay más Next! ¡Ah! ¡Esta! Ahí! ¡Ah! 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 W-ah-dén No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame hacer lo primero que nos déjame el nárt Ahora tú eres un gran canzón Y lo que te hace que te vuelva un gran sultán en el norte ¡Suscríbete al canal! ¡ reward demonic delardeo! Ahora le enfite y devolvete al messtque е000 Aja 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 No te preocupes, te preocupes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños! No es como lo que nos trabamos. Pero es importante que el mundo se le dé. ¡Sálim! ¿Puedes decir una palabra? ¡Sálim! 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 ¡No te preocupes, ¡Sálim! 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 ¡Libra! ¡Sálim! ¡Que si cuando me llegas en el mesrach! ¡Puede que se puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar el lugar! ¡El otro lugar se va a empezar! ¡Aquí todo el vajabal que te va a ver! ¡Pero primero que te va a hacer el mes! ¡Ana! ¡Junni! ¡El mes! I-ho-ho! Sabés. Sabés, ¿Qué es synés sobre el primer lugar? ¿Hala.. ¿El... El... 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 ¿Chaurma? ¿Tuquist, ¿tubak, que te... ¿Taclari de este caos? ¿Y te arruyó el peyete? ¿Te a comer el... ¿Chaurma? ¿Misbík? Lúbík. ¿Embrík? ¿Bien... ¿Edyk? ¡Entú... ¡Fel... ¡Bait! ¿Quitos opiniones, el tercero? ¡Ya, ¡seide! Embarably April... ¡Baietí... ¿¡El... ¡Ey! ¿Tú crees que te va a dar casa con el periódico y te terminas de la periódica? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo dar el periódico que te va a dar el periódico? ¡Alea Adin! ¡Tienes esta periódica, la periódica! ¡Gracias por esto, mi periódico! Ahora voy a ir a una primera y piden del periódico. Y pido al periódico, el periódico. ¡Verdad! Si pues lleguen, vamos a ponerse a la caja. Puedes voy a vender cerca de una otra otra. ¡Fuera! ¡No, no! ¡No! ¡Alea Adin! Me ayudo que te hablamos de todo el final, cada parte de todos los demás que nosotros agradecemos en su voz y para todos los Landes. ¡El tipo! pektował el tentador bastante orgulloso ¡Lezíe! ¿Qué te hiciste? Es una bien. ¿Has hecho una cosa? Le deducción en tuve tuve pero ella me hizo, después de recordarme de tuve una buena 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 en mi cama entonces se usœdi una buena 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 buena. ¿Y a pesar de una buena buena vida? No era una buena buena. La buena buena, ¿es un poco como uno de tuve la buena buena. No,o sea suave, tú eres un buen素. No te ayudo daría una buena buena buena. Pero tú tuve 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 una buena 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 en mi cama. Aisufa, ya lo he quitó todo. ¡Oh! ¡Has llegado a otra vez! ¡Puedes ir? ¡Oh! ¡Ay! ¡Gero hara el hud! ¡Fue el hud y la gare con esta gare! ¡Bien! ¡Gero! ¡Mazzo! ¡Mazzo!